Bienvenidos chiquillos, somos Retropalta Mayo, jugando juegos todos los días Hoy día vamos a jugar, seguimos con Capcom, seguimos con Arcade Tuvimos ahí algo al medio, pero bueno, hoy día vamos a jugar Darkstalkers Que es un juego que no he jugado mucho Es muy parecido a lo que me pasó con el Jojos Pero sí entiendo que pertenece a la saga de peleas de Capcom Que es su propio IP Donde hay personas que están famosos como Morrigan, como Dimitri y no me acuerdo quién más Así que, bueno, me imagino como es de peleas, como es de Capcom Me va a ayudar harto la U para adelante, la U para atrás, dos segundos adelante Y después para atrás o al revés Y vamos a ver qué es lo que se hace, porque probablemente voy a... Hacer eso y tratar de atacar y tratar de agarrar Así que vamos una vez más por Capcom Y acá de velocidad al medio Tenemos a Dimitri, John Gelbain, Víctor Bueno, podría elegir a Víctor Bueno, yo soy Víctor, Morrigan, Sasquatch, Recuo, Bichamón Bichamón, Felicia y vamos a jugar con Dimitri Uy, alcancé, no sabía que tenía tiempo Ya, Dimitri contra Bichamón Vamos a ver los botones, combo, combo, combo Ya, tres combos y tres patadas Ya, ok, vamos Así que Ya, vamos, ahí Ya tenemos la U Parece que le hice una ulti Y... Estamos casi listos Siento que me faltan algunos botones Lo voy a arreglar, así que le voy a poner un poquito de pausa Y seguimos al tiro Ya, seguimos Y vamos a ver qué onda Se supone que tengo patadas Ahí están Ahora sí Ya Ahí tengo las patadas Ya Ahora tengo los tres combos Y las tres patadas Me faltaban las dos Me faltaban la... La patada media y la patada fuerte Así que... Ya Puro Hadoken Ahí Ah, bien Parece que cuando agarro la especial Cualquier movimiento que haga Tiene toda la barra especial O lo que tenga en el momento Ya Bien Vamos El juego es súper fluido Está súper rico de mover Está bien agradable de jugar Así que vamos a ver qué onda Vamos a ver quién viene ahora Viene Víctor Y vamos a ver si no se pone muy desagradable Si llego hasta alguna fase interesante Ya Vamos Víctor tiene pinta de ser como un Zangief Porque... Bueno, Street Fighter 2 llegó a... A definir más o menos los personajes de videojuegos de lucha Donde estaban los hábiles La chica poderosa que era Chun-Li El rápido, el ágil Que es Blanca y Vega Entonces... Llegaron a marcar como a estigmatizar La variedad de los personajes de los... De los videojuegos Y al mismo tiempo también de los... Virem Up con su Final Fight Fue el... El rápido Que era Gui El mediano Que era Cody Y el fuerte pero lento Que era Hagar Entonces Capcom Sentó las bases de muchos... Muchos estilos de videojuegos Que hasta el día de hoy se... Se respetan O sea, no... Tu roster de... Peleadores tiene que ser variado Y eso se debe a... Principalmente a Street Fighter Ya después de otros juegos repitieron la técnica Hay algunos que literalmente son calcados El Fighter Story Que sabéis que es buen juego Algún día quizás los juegos Power Instinct también Upa Ya, me salvaré No, ya Pierdo mi primer round Ya en el segundo contrincante Así que vamos a jugar un poquito más inteligente esta O papear un poquito más esta Pero bueno, se nota que Capcom Bueno, ya estamos en el año 94 Mucho tiempo ya atrás 27 años Como pasa el tiempo Pero ya se notaba fuerte lo que venía con la saga Versus Que ahí es donde Capcom se... Quedó como el papi de los Fighters Bueno, y sobre todo para mí Que prefiero más Lo de Capcom que lo de SNK Nunca fui muy bueno para los juegos de SNK Ya, ¿una? ¿Hadu quién más? Chao, vamos Y los King of Fighters siempre me ganaban Tenía un amigo que era muy muy bueno para los King of Fighters Y yo no Así que vamos Segunda batalla Son 10 enemigos Perdón, 9 O sea, si es que me aceptó a mí Así que vamos a Tratar de Ganar un poquito Y aquí está Bien, Ultra Listo, vamos No tanto Hadouken Sino que ataque directo Con patadas fuertes Y combos y agarrar Y patadas bajas Si es que el momento lo requiere Ya Este personaje parece ser Igual de poderoso que Víctor Ya Y me salvaré Vamos, listo Pasamos a la siguiente Tercero Superado Pero sí Capcom tenía esa cosita Que hacía que los Fighters Fueran Accesibles Tanto como para el que No sabía jugar Como por primera vez Como me toca a mí Como para los que lo manejan mucho Obviamente se ve Accesible Que esa yo creo que es la palabra clave En los juegos de Capcom Uba No significa que te lo voy a terminar La primera vez que lo jugué Pero Y ya me están Morrigan me hizo bolsa Pero sí Por ejemplo Es mucho más accesible Que un Mortal Kombat Y en modo versus Dos personas En un nivel Semejante Puedan dar batallas Bastante Entretenidas Morrigan me está Destrozando Ya Ok Ah ya puedo atacar En el aire No Ya Morrigan Morrigan Ya Chao Ya Perdí mi primera ficha Vamos a cambiar De personaje No sé por quién No conozco Muchos personajes De acá Bueno Y Morrigan Se transformó En un chiche De De los Seguidores De esta saga Con quién Podría jugar Que se vea interesante Saberwolf Eh Pucha Es que Dimitri Es el más Ryu De todos Vamos con Lord Raptor No sé Qué estoy haciendo Ya Ahí Contra Dimitri Pucha Si Trasión Me tocaba Contra Ya Ah Ah Ya Ok 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 Ya Me están haciendo Bolsa Dimitri O sea Los movimientos De este personaje Son Como Como que me dejan Enganchado Y voy a perderla Quizás Estuve a punto De hacerla Dimitri Es más Más Ryu Cachai Es más Más amistoso Para mí Pero bueno Vamos a ver Qué se puede hacer Ya Ya Ok No Mal 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 No Bolsa 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 Me hicieron Ya Ya Parece que el cuarto enemigo Está costando mucho Y Lord Raptor No es un personaje Para mí A priori Vamos con Morrigan Morrigan Se veía más Chuliesca Y creo que tenía Más poderes Como los que me hizo Bolsa Ahora contra Dimitri Vamos Tengo Ya Tengo el Hadouken Ya El Hadouken Ya Allá Ya Tengo el Shoryuken Él también lo tiene Tengo el agarre Obvio Ya Y tengo Tengo que ganar Un round No te creo No te creo No No En serio Eso como un Counter al agarre O mi agarre Realmente Quita muy poco Ya Ya parece que El cuarto round Es el que está Costando Ya No 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 me hizo Bolsa Ya Ya estamos en otro nivel Y parece que el cuarto enemigo es Es mi límite Ya Serio que Mira Vamos No 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 Chao Ya Último intento Vamos a A volver a Dimitri Que creo que es el personaje que Que estaba manejando Piola Pero No estaba resultando ¿Volveré contra Morrigan? Sí Ya Algo dice Bueno en Escocia Morrigan es de Escocia Vampirino a Sucubo Ya Ahí está Eso es lo que no había alcanzado Ya Vamos Vamos Ya Bien Ya ya Dimitri parece que Es el mío Me falta Bueno Me falta intentar movimientos Más como Tirarme hacia adelante Con Blanca Ese tipo de movimientos Pero bueno Dimitri tiene Hadoken y Choryuken Así que con eso me quedo Ya No La dejé moverse Ahí sí Ah no 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 Ah no me podía bloquear De ese No Ya Último round Quizás Si es que lo pierdo Chau Ahí el Choryuken No Vamos Otro agarre Las agarres parece que Quitan muy poco Sería todo Y sería todo Para este capítulo Ya Buen juego Me falta Así que en serio Primera vez que le dedico Minutos Pero sí Tiene todo el toque Capcom Tiene los movimientos de Ryu De Ken Tiene el Hadoken Tiene el Choryuken Los gráficos están Pero buenísimos Sacaron otros Creo que son como Tres de estas sagas Y Nada pues Muy buen juego Y sí Yo Podría acercarme más Pero bueno No tengo tanto tiempo A meterme En tantos juegos Nuevamente Pero les he gustado Somos Retro Valtaba Jugando juegos Todos los días A las 8pm Hora chilena Y cualquier cosita Digan Que quieren que juguemos Saludos al Patito Que yo sé que Nos sigue viendo Miguel también ahí Que está apañando Al Cevita Al Jugo A mis Ex alumnos Que he tenido A los chicos Que me han seguido De España Hay algún mexicano Que también se sumó Por ahí Así que Abrazos a todos Nos vemos Chau chau